Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, ya saben pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Que ole mis queridos confis, mis hermanos, como están, bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six y pues bueno mis queridos confitones, pues bueno este gameplay ya lo tenía pues varios días tratando de subir o más que nada más bien de grabar para poderlo subir y por fin se me hizo y pues bueno ya mucha gente me había comentado que cuando iba a abrir lo que eran los Alpha Packs, que para cuando los iba a abrir, que cuántos Alpha Packs iba a juntar, etc, etc, ¿no? Así es de que, pues bueno, el día de hoy mis queridos confitones en este gameplay como lo acaban de ver o como lo acaban de leer, pues efectivamente el día de hoy vamos a abrir lo que son estos Alpha Packs y nada más cabe mencionar señores que estos 18 Alpha Packs, obviamente son entre lo que son el pase de batalla y también, bueno, lo que es el pase, sí, el pase de batalla y lo que son algunos de los Alpha Packs que te regalan, digamos, conforme vas ganando lo que son algunas partidas, ¿ok? Entonces primero vamos a checar lo que son los Alpha Packs, vamos a ver cuántos legendarios porque creo que nada más legendario nada más es uno, ¿vale? Legendarios creo que nada más es uno, ¿vale? Que es este precisamente, tenemos ese legendario, ¿vale? Este épico, ¿vale? Tenemos ese épico, tenemos este otro legendario, van dos legendarios, ¿vale? Van dos legendarios, tenemos este que es otro épico, ¿vale? Dos épicos, dos legendarios, vamos a ver este que es otro legendario, van tres legendarios, tres legendarios y este es un paquete común o... Sí, bueno, es que no me acuerdo cómo es este, es paquete común, no, no es paquete común, es, supone que es legendario, épico, es raro, ¿no? De hecho, es raro, ¿vale? Un Alpha Pack raro y pues creo que nada más, creo que nada más, ¿vale? Hay otro épico, vale, pues en este caso señores nada más son tres épicos y son tres legendarios y uno raro, así de que, pues bueno, obviamente hay que tomar en cuenta que son uno, ¿vale? Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son siete Alpha Packs, ¿vale? Y tenemos dieciocho, ¿qué quiere decir? Que por lo menos más de la mitad que tenemos, por lo menos más de la mitad, Estaba hoy hablando que son de los Alpha Packs que me han estado regalando conforme voy jugando, así de que, pues bueno, ahí tenemos lo que son siete y más aparte, pues bueno, tenemos alrededor de otros siete, siete son diez, como once, más o menos, más o menos como once, este, que son obviamente que me he ganado conforme hemos ido jugando, ¿vale? Así de que, pues bueno, para qué perder tanto tiempo, mis queridos, confitones, vamos a darle, vamos a abrir, vamos a ir abriendo uno por uno, ¿vale? Vamos a ir abriendo uno por uno, Eh, a ver qué nos toca, y pues bueno, ya saben que cada vez que abro un Alpha Pack siempre lo ando criticando, jajaja, siempre lo ando criticando porque normalmente nunca nos suelen dar cosas chidas, O por lo menos no nos suelen dar lo que nosotros queremos, así de que, pues bueno, vamos a abrir lo que son los Alpha Packs, vamos a ver qué nos tocan, Y, pues bueno, obviamente recordar que son tres legendarios y tres épicos los que son del pase de batalla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué nos tocan esos tres legendarios y tres épicos, y uno que es raro, y más aparte, los que salgan ya saben que sean normales o comunes, Pues bueno, obviamente esos son los Alpha Packs que te dan del juego, ¿de acuerdo? Así de que, pues bueno, vamos a abrir lo que es el primero, vamos a ver qué show, No sé, obviamente supongo que van a ser de manera random, o no sé si primero vaya a abrir lo que son los del pase de batalla, O primero se vayan a abrir los que me regalaron, la verdad es que no lo sé, yo quiero creer que son de manera random, Así de que los vamos a ir contando cada vez que salga un legendario y un épico, los vamos a ir contando para ver si es cierto que son todos correctos, Muy bien, así de que, bueno, vamos a abrir este, vale, este es común, o normal, no sé cómo le llamen, vale, elemento normal, Que es un arma para lo que es el Tachanquin, Lord Tachanquin, y lo que es el Capcan, La verdad es que el arma, o sea, el skin realmente no está tan pinche, eh, o sea, el skin no está tan pinche, Y luego más que nada para, ¿cómo se llama? Para el Capcan, que normalmente, pues bueno, no suelo utilizar ninguno de los dos, Pero, pues bueno, digo de alguna manera, pues bueno, ya estaríamos ahí viendo ese skin, Así de que, pues bueno, vamos con el siguiente, mis queridos confidones, vamos a ver con el siguiente, Vale, ahí está el primer legendario, mis queridos, que no, bueno, no, güetache, güetache, confis, ¿Por qué me dan un maldito skin para la ELA, güey, que ni ocupo? Yo no sé por qué me dan un maldito skin que es para la ELA, que la verdad ni siquiera ocupo, cracks, sinceramente, Pero bueno, en fin, déjenme acomodar más el micrófono, güey, porque de repente lo siento demasiado pegado al hocico, Entonces, pues bueno, ahí está, chicos, el skin para la ELA, la verdad es que siento que no es un muy buen skin, Sinceramente, para ser legendario no es un muy buen skin, yo me esperaba, pues no sé, algún tipo de aspecto, ¿no? Algo para la cabeza o algo para el uniforme, o a lo mejor un skin mucho más mamalón, Pero, pues bueno, ya vieron que no es así, así es de que, pues bueno, vamos a abrir el siguiente, cracks, Ahí está el legendario, el épico, vale, uy, qué bonito, eh, qué bonito, papá, un amuleto universal, vale, elemento épico, Estos son los que me agradan, esos son los que me agradan, porque, pues bueno, de alguna manera, pues bueno, Se lo puedo poner a todas las armas que yo quiera, prácticamente no hay así como que una en específico, Además de que las skins también deberían de ser universales para todas las armas, sinceramente, Deberían de ser universales para todas las armas, pero, pues bueno, en fin, qué le vamos a hacer, chicos, Qué le vamos a hacer, la verdad está chiquito, está chidito el Triceratops, está chidín, La neta me agradó, me gustó bastante, y, pues bueno, vamos a abrir el siguiente, mis queridos cracks, Vamos a abrir el siguiente, ahí está lo que es el raro, vale, ahí está, vean, o sea, wey, what the fuck, O sea, wey, no me, bueno, por lo menos para la, para la Twitch, que normalmente sí suelo utilizar, Y Leon también suele utilizarlo, la verdad es que la skin está mamalona, hay que reconocerlo, Hay que reconocerlo, y la verdad es que la skin está mamalona, pero imagínense, imagínense esta skin, Para un arma, o sea, para un, un fusil, confis, la verdad, o sea, what the fuck, un rifle de asalto, Qué sé yo, wey, estaría súper mamalón, pero bueno, en fin, es lo que les digo, o sea, Realmente me gustaría que los skins, todos los que te dan aquí, fueran universales, Para que se los puedas poner a cualquier arma, digo, al fin y al cabo, los compraste, ¿no? Al fin y al cabo, los compraste con dinero real, pero bueno, en fin, Bienvenidos a, welcome to the Rainbow Six, welcome to Ubisoft, así de que, pues bueno, Venga, vamos a darle, vamos a abrir el siguiente, vale, hemos abierto un legendario, Un épico, y lo que es un raro, ok, vamos a abrir este, ahí va, ahí está, otro épico, Vale, ahí está, eso es repetido, crack, yo ya lo tenía, o no lo tenía, no, ¿verdad? Vale, pues bueno, ahí está lo que es el hielo negro para el arma de la, de la Twitch, Vale, el hielo negro para el arma de Twitch, que también lo tengo para el arma de el Bandit, De la Ash, y no sé para qué otro, tengo, fácil, tengo como unos cuatro, vale, Con este ya contándolo, obviamente ya incluyéndolo, tengo ya como cuatro, Con, de hielo negro, así de que, pues bueno, pues bueno, en fin, De todas maneras, para Twitch no tengo así como que muchos skins, así de que no me viene nada mal, Pero hay un skin que me gusta muchísimo, precisamente de Twitch, Hay un skin que me gusta bastante, este, que es como de un tiburón, Ese sí me gusta bastante, se ve muy, muy mamalón, Pero, pues bueno, el hielo negro, te digo, tampoco no es que sea un mal, un mal skin, la verdad, ¿no? Así de que, pues bueno, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver otro, Ya llevamos dos épicos, nos quedaría dos, un épico y dos legendarios, Hablando de, pues ahí está el otro legendario, no, bueno, crack, ¿Es en serio, güey? Caos con estilo, uniforme, elemento legendario, güey, ¿Qué no se supone que este uniforme no es, no verdad, no es parte de lo de, No, verdad, no es parte de, de la, de la ELA de Elite, ¿verdad? No, no es parte, o sí confís, porque supone, supuestamente dice, Caos con estilo, elemento legendario, pero dice uniforme, O sea que es todo el juego completo, obviamente, es todo el juego completo, Lo cual, pues bueno, la neta se me hace que está muy chido, sinceramente, Aunque casi no lo uso, como se los estaba comentando, realmente casi no lo uso, Pero está buenísimo, ¿eh? Está, está, está buenísimo, Por lo menos, por lo menos para cambiarle el aspecto cuando la llegue, pues, a utilizar, Así de que, pues bueno, ahí está chicos, está muy guay, ¿vale? Ahí está, está muy guay, vamos a ver, ahí está otro raro, Pero este ya, este ya es de otro, ¡Oh! Y miren, precisamente este, Este amuleto, chicos, este amuleto me lo quería comprar, Precisamente este amuleto me lo quería comprar, porque la verdad es de que, Creo que representa, Confis, la neta, creo que representa, De esta manera podemos representar al Freedom Ravens, la neta, creo yo, Que de esta manera podemos representar a Freedom Ravens, ¿no? Yo no sé ustedes qué opinen, pero sí podríamos representar a Freedom Ravens con este, Con este que es aquí, pues bueno, obviamente no es un cuervo, Pero pues sí se ve mamalón, ¿no? La neta, así de que, Yo creo que sería un buen representante del clan de Freedom Ravens, Confis, la verdad, Lamentablemente, lo tengo para la cuenta principal y no para la secundaria, Así de que, pues bueno, en fin, vamos con el otro, Vale, vamos a abrir el otro, vale, ese es uno normal, bueno, un común, Vale, ahí está, elemento, apariencia, elemento especial, según ahí, elemento especial, Vale, un duplicado que por cierto está del nabo al skinway, Y luego más para escopeta, el último épico, chicos, este es el último épico, Ay, mi amor, mi amor, mi amor, pero qué, ay, mira nada más, mira esos ojazos, Mira esos ojazos, ay, espérenme, Confis, voy al baño rápido, ay, que ya no aguanto, Está chulísimo, eh, para mi novia, para mi esposa, ay, me encanta, me encanta que me vea con esos ojos, De verdad, ay, madre mía, papá, madre mía, vale, vamos con el siguiente, Porque creo que nos estamos tardando demasiado, vale, nos falta abrir un legendario, Ya abrimos los tres épicos y nos falta abrir un legendario, vale, esto está todo pinchurriento, güey, Obviamente esos normales son de los que te dan conforme vas ganando partidas, de acuerdo, Nos falta abrir un legendario, vale, ya abrimos los tres épicos y nos falta abrir un legendario, Otro duplicado, vale, perfecto, gracias, otro duplicado, crack, vamos a ver, Ahí está otro raro, que fue de los que me dieron cuando ganó una partida, Vean, o sea, precisamente hablando de lo que le quería comprar al, al Bok, Precisamente hablando del, del que le quería comprar al Bok, y miren, me lo terminan dando, Siempre que quiero algo, siempre que quiero comprarle algo a algún personaje, Me lo terminan dando en los Alpha Packs, Confis, de verdad, yo creo que es en lo único, Que en medio tengo suerte, así de que, pues bueno, ese es el que quería comprarle, Y creo que está, creo que está chidín, así de que, pues bueno, vamos a abrir el otro, Quiero yo que nos falta un legendario, ahí hay otro épico, vale, ¿Qué? No, güey, no, bueno, por lo menos me dieron dos mil setecientos cincuenta de fama, Bueno, y debería de tocar, nos falta un legendario, chicos, eh, Nos falta un maldito legendario, güey, yo nada más he contado dos, Ah, el de la Magdalena, güey, amuletito, vale, el amuletito de la Magdalena, Vale, pues perfecto, me parece perfecto un amuletito de la Magdalena, Aunque la verdad se ve súper riquísimo, la verdad se ve como que ese merengue, Ese merengue que se ve ahí, la verdad se ve riquísimo, Pero bueno, ahí está otro amuletín, y yo no sé ustedes, pero creo que llevamos dos legendarios, eh, Ahí está otro épico, vale, otro épico, otro hielo negro, Para operadores que no tengo, bueno, más bien para operadores que no ocupo, Otro hielo negro, cracks, vale, otro hielo negro para más operadores que ni siquiera ocupo, Pero, pues bueno, en fin, a ver, vamos a ver otro, Me falta uno legendario, chicos, eran tres legendarios, güey, no, confis, Eran tres legendarios, crack, la neta, güey, ¿qué? Esta arma para el fuse que tampoco ni siquiera ocupo, la neta, Bueno, no se ve tan pinche, eh, viera que viéndola bien no se ve tan pinche, confis, eh, La neta viéndola bien, pues obviamente no se ve tan pinche, Así es de que, pues se acepta, se acepta, crack, la verdad, ¿no? Lo que es, lo que es, confis, vamos a ver, No, pero es que nos falta uno legendario, güey, Yo nada más abrí dos legendarios, güey, no he abierto dos, Mira para el glass que tampoco ocupo, Y el arma tan, bueno, el skin tampoco no está tan pinche, eh, La verdad, la verdad es que el skin tampoco no, No es así como que digas, guau, está de la chingada, Está, pues dos, tres, la neta, dos, tres, dos, tres, Vale, así es de que, pues bueno, Ahorita, si no nos toca otro legendario y se acaban, chicos, La neta voy a revisar el video, ahí está, ya ven, Yo les decía, güey, ya decía yo, güey, No, puede ser, y para el blackbeard, Para el blackbeard que tampoco ocupo cracks, No puede ser, güey, ja, 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 Para el blackbeard que tampoco ocupo cracks, No puedo creerlo, men, no puedo creerlo, Pero, pues bueno, igual tampoco para el blackbeard No tengo ningún skin, así es de que, bueno, Ningún uniforme, pero así es de que, pues, Bienvenido sea, bienvenido sea, Maldito barba negra, ja, 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 Así me voy a dejar mi barba cracks, Así me voy a dejar mi barba un día de estos, Ja, 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 Así me voy a dejar la barba de, de larga, güey, Me van a decir, me van a tener que decir El blackbeard gordo, güey, ja, 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 Pues bueno, mis queridos confitones, Hasta aquí vamos a dejar lo que es el videíto, Bueno, ya se acabaron los alpha packs, Ya se han acabado, Así es de que espero que les haya gustado Y también espero, chicos, que así como apoyen El directito, también apoyen lo que es Este gameplay, con todos esos dedos gordacos Bien arriba con todo su cariño Que ya saben que ayuda un montonazo Y también anima muchísimo A seguir subiendo contenido Así es de que, pues bueno mis queridos Confitones, nos vemos en un Siguiente gameplay, cuídense mucho Beso en su nalga derecha Yo soy el Chavit y nos vemos Hasta la próxima Arigatoukoseimas, bye bye Chau